Una chance que cambie el resultado y apunte al primer lugar Puedo sentirlo, hoy creo en la fuerza inmensa que tiene tu luz Recuerdo que a mis sueños muchas veces me logré aferrar y así tu sonrisa nos espumó Hoy siento que la fuerza de mi interior ha reforzado y aumentado con verdad mi valor Si este fuego te enciende mi alma y mi corazón que perdía la calma Toda la tristeza podré enfrentar e intentar en el futuro este mundo cambiar Seguramente todas mis lágrimas un día se van a convertir en la luz de un bello arco iris Y en mis manos tendré la llave que todo el dolor cerrará Mi corazón será más fuerte de mañana y así venceré toda debilidad y miedo Empuñaré mis manos y correré para golpear la rabia y el dolor otra vez Una chance que cambie el resultado y apunte al primer lugar Puedo sentirlo, hoy creo en la fuerza inmensa que tiene tu luz